Oh Dios mío, me muero Lo mejor que he visto en mi vida, sí señores Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Como siempre, yo soy Patri Miranda en el canal Soy Madame Mim Actualmente reconocida como la más loca de las locas de YouTube Porque, de verdad, primero que nada tengo que agradecer mil, 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 mil millones de gracias a mi amigo Zoic Esa mujer tiene una Disney Store puesta en su casa Y aparte es majísima, me cae genial Así que todo el mundo a su canal, a suscribirse Por todo el apoyo recibido estos días En mi vida había tenido tantas visualizaciones, tantos comentarios Y tanta gente en mi vida me había llamado loca Esta mujer está crazy Estás loca Vamos a ver, Patri Estás mega crazy, tía Y está loca Si es que estás loca, loca Es decir, Patri, lo digo una vez más, que estás loca Pero bueno, yo me lo tomo como algo positivo Porque viene de parte de él Y señoras y señoras, recuerden Siempre es mejor ser loca que antipática Así que, Zoic Alex, si me estás viendo Manifiéstate, de verdad Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias por todo el apoyo que me diste en tu último vídeo Me alegro muchísimo que te haya gustado muchísimo La caja ¿Habrá una segunda parte? Puede ser Así que de verdad, mil gracias por el apoyo Y tú que me estás viendo Si eres nuevo suscriptor, suscriptora Te has suscrito a mi canal Viniendo del canal de Zoic o no Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias por querer formar Por querer formar parte de esta pequeña familia De Disney Dedicada al mundo Disney sobre todo Y a mí de verdad que me hace muy, muy Pero que muy feliz Así que estoy, vamos Loca perdida Después de la pedazo de charla que os acabo de mandar Estaréis diciendo ¿Y ese título? ¿A qué viene ese título? ¿El mejor unboxing de Funko Pop de Disney del universo? ¿Hashtag? Puede ser A ver cómo lo explico Cuando yo abrí esta caja En mi casa se produjo Lo que viene a ser Un apocalipsis Pero de gritos ¿Vale? Porque de verdad Esto es lo mejor Que he visto en toda mi vida De Merced Beys en Delicia O sea Creo que pocas cosas Pueden superar lo que hay aquí dentro Y esto es un regalo Porque hoy justo que estoy grabando Es mi aniversario Con mi pareja Y bueno pues me ha regalado Este Funko Que de verdad Cae que muerta Marín Morena Así que no vamos a esperar más Y vamos a abrirlo Y a verlo juntos De nuevo Porque yo digo Que ya hice la trampa Y yo lo quise abrir Porque no me aguantaba ¿Vale? Porque yo soy Patri La ansias Miranda Y Vais a flipar Socorro Ayuda Auxilio Señores ¿Cómo voy a tener yo esto en mi mano? O sea Me puede dar algo Este Funko No sabéis Y ya no hago nada De marcas Pero os voy a decir Que no Porque esta caja Es dura como una piedra ¡Ah! Que tiene un fondo Y todo Me va a dar algo De verdad Todo el suelo Como siempre Mirad por favor Este es el fondo Ahí no viene Amarillo Sobre todo Me encanta Y bueno Pues estaréis pensando En menudo vídeo Más coñazo Más rápido Y más corto Pero bueno Dije No lo voy a dejar solamente En el unboxing Porque se me queda Como un poquitín soso Entonces lo que voy a hacer Es acompañar Ese Funko Pop Con Acompañar Ese Funko Pop Con algunas de las cositas De merchandising Que tengo De Alicia Que algunos La habéis visto Pero otros no Porque no me seguís Desde hace tanto tiempo Y no habéis visto así Lo que voy sacando En todos 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 Los hauls Así que aquí os lo voy a resumir Un poquito Yo tampoco Que sea súper coleccionista De Alicia Me encanta la película Sí Correcto Pero no colecciono Específicamente Alicia Pero hay muchas cosas Que sí Que no me puedo aguantar Como por ejemplo Una de ellas Que es esta de aquí De verdad Yo cuando vi este lapicero Es un lapicero Pero por aquí Tú puedes meter el lapicito La fila solo O sea es que es una pasada De verdad Por aquí tiene Un compartimento Como veis No le he quitado Ni la etiqueta O sea soy La persona más putre De YouTube Correcto Pero bueno Ya que estoy Pues os voy a decir El precio Me costó 12 euros Y es pues para poder Deshacerte de toda De todo Y es para poder Deshacerte de toda La porquería De los lápices Cuando los afilas Y es una Pasada O sea está Súper bien hecho Este es de la Shop Disney Y aparte es que Pesa una tonelada Esto de verdad Como lo pongáis En una de esas Mezucas de líquida De 10 euros Os juro por Dios Que os quedáis Sin patas en la mesa Otra cosita Otra cosita que os quiero enseñar Que me encanta Es esto de aquí Esto es un adorno Para el arboluco De navidades Y mirad lo bonito Que es Por favor Es precioso Es precioso Precioso Representa así Como la escena Diorama De aquí Yo no sé Si conocéis Esta colección De figuras Son de Best of Best Kindle Y son una colección De dioramas Se llaman Que representan Como La película Lo más completa posible Pero en una sola figura ¿Vale? Por eso mezcla Tanto personaje Y tanta parafernalia Y si sois nuevos seguidores Os voy a dejar Por aquí abajo En la caja de información Un vídeo En el que seño Todas mis figuritas Que tengo De este estilo Hay muchísimas más Aparte de las que tengo yo Pero pues yo tengo 4 o 5 Y son espectaculares Mirad por favor En detalle Aquí pone Alice in Wonderland Aquí sale la Alicia Aquí pone el tarrito Que pone Drink Me Por ahí tenéis Las galletitas Que pone Eat Me Aquí está el conejito El conejo blanco Por aquí tenemos Las cartas Que salen al final De la película Aquí al gatito Chesai Y aquí pues Al arbolito Que te pone Para allá Para acá Para acá Vuelvete loca Y por la parte de atrás Que me parece Súper graciosa Si efectivamente Esto que estáis viendo Por aquí Es un culete Pues es el gato Porque es El culito del gato De la Alicia Que se está metiendo Por aquí Como por la huevita Que ya luego se cae Pero bueno La verdad que me pareció Súper gracioso El detalle Os animo a todo Cristo A comprar este tipo De figuritas Porque además En una vitrina Quedan preciosas Por otra parte Os voy a enseñar Un poquito de cositas Así de homenaje De cocina Tengo En concreto Tres tazas Y una tetera Esta es la primera Tazita que os voy a enseñar Esta la compré Hace un montón de tiempo En el Azna Y es preciosa También es de la escena De las plantucas Y es súper 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 bonita Me encanta Esta de aquí Que es mega grandota Que es de la Shop Disney Que sale por aquí Los pájaros estos Que son como lápices El gato Chesae Por aquí Las mariposas Del pan de molde A mi es que me encantan Esas mariposas Y por aquí Pues las gafas Y todo el rollo Ese súper raro Y macabro Que sale en la película Por dentro Normal Totalmente rosa Pero esta sí Es de la Shop Disney Y costaban Me parece que eran 13 euros Pero yo la conseguí Por 6 en las rebajas Y de verdad Son espectaculares Por otra parte Os voy a enseñar Una de mis tazas favoritas Que es esta de aquí La verdad Que esta es súper graciosa Que son como Tres casitas así montadas Esta la compré En el supermercado Carrefour Que está aquí en España Y de verdad Que es una pasada O sea a mí Esta parte de aquí Me vuelve como que súper loca Que sale Chesaire aquí Y por aquí sale la Alicia Pero sale súper bonita además O sea me encanta Y por aquí también tenéis al conejo ¿Lo veis? Es súper bonita Y esta además venía con la tetera a juego Que es para que ya te caigas muerta Que es esta preciosidad de aquí Sería espectacular que el té saliera por los tres huecos Pero no Estos todos son falsos ¿Vale? Solamente sale por aquí Y esto es una tapita O sea es que es una monada Luego por aquí detrás Tenemos otra vez a la Alicia aquí Pero llena de frasecitas así Súper mona Súper cuca ella Otra cosita que os quería enseñar Esto ya lo he enseñado también en otros vídeos Y es una chaquetita que me hizo Una de mis mejores amigas Que se llama Piedad Crespi Que de verdad Es una chaqueta vaquera De estas personalizadas Que tú le pones la tela Que tú quieras por detrás Y ella me la mandó de regalo Por mi cumpleaños del año pasado Y mira Es de la Alicia Es que es Súper preciosa O sea No me digáis Que esta tela No es espectacular O sea Espectacular Es poco A mi me encantó Salen todos los personajes Los letreros Todo Es súper preciosa Y es que le uso hasta detalle Aquí Donde se abrocha Con los botonzucos También es de Alicia Nunca he visto mejor idea Porque en verdad Tiene toda la razón Y tú puedes coger Cualquier prenda así vaquera Lo que tú quieras Y personalizar un bolsillo Camisetas de estas Que tienen bolsillitos aquí cuadrados Y ponen el bolsillo con tela de Disney Que tenéis en todos lados las telas Y luego pues tenéis Estos resultados tan chulos Como este que yo tengo En mi chaquetita vaquera Que me encanta Y ya por último Os voy a enseñar una cosita más ¿Vale? Que es este libro de aquí Este libro no es específicamente De Disney Pero os va a encantar Se llama Disney Golden Books ¿Lo veis? De verdad De Charles Solomon ¿Vale? Y es como que una pasada O sea mirar los dibujos Por Dios Es para que te dé algo Mirar aquí a Alicia ¿Y por qué os enseño este libro? Porque no es específico a Alicia Como bien acabo de decir Pero tiene unas ilustraciones Que Es un libro completamente ilustrado Mirar este por ejemplo Con dibujos así como Súper personalizados Con hechos así como No lo sé Con un efecto así Como que está todo hecho a pincel Como dibujado así súper No sé Me encanta Súper vintage Digamos Y os enseño este libro Porque tiene una parte de Alicia Que de verdad Yo nunca he visto dibujos más bonitos Mirar que no os mentí O sea Mirar qué cosa Más preciosa Por favor No me digáis que no es espectacular No me digáis que no es espectacular Y este libro además Es que tenía una ilustración De Alicia Que yo cuando la vi Dije Dios mío Yo tengo que conseguir esto En un póster Y estoy Y estoy a ver si la encuentro Vale Vale Si tenéis el libro Está en la página La que vendría a ser La página 100 Vale Y es este póster de aquí Mirar O sea No me digáis Que es que no es espectacular Es preciosa Yo nunca he visto Una ilustración de Alicia Más bonita Que esta Y más completa Porque es que sale Todos los personajes Es que es increíble Este es el libro Más bonito de Disney Que podéis tener En vuestra colección Lo único Malo Entre comillas Es que está Completamente en inglés Y en español Pues desgraciadamente No lo llegaron a fabricar Entonces pues Tiene que ser en inglés Pero A ver que no es nada En el negativo Porque si no sabes Pues aprender Mija Y si te sabes inglés Pues el libro Es perfecto para ti Y bueno familia Pues ahora sí que se ha acabado El vídeo Espero que os haya gustado De verdad muchísimo De corazón El vídeo Me decís por favor Encomendales Que opináis Del Funkito Si os ha gustado De verdad que es una pasada Intentaré conseguir El del gato Chisir Y cuando lo tengas Si es que lo consigo Por supuesto Os haré otro vídeo Pero con los dos Porque es que me parecen Funko Pops Bestiales Y pues bueno familia Pues antes de despedirme Otra vez Un besito muy muy grande Para Zoic Muchísimas gracias Por tu apoyo Cielote Y también especial Agradecimiento A toda la gente Que vino de su canal Al mío Y me seguís apoyando Un poquitín más Por aquí De verdad Eso es lo más grande Que me pasa a mí En el día a día Así que estoy Súper agradecida Y por supuesto Pues a todos los que Seguís aquí Desde el principio Campeones y campeonas Desde que empecé Mi canal Muchísimas Muchísimas Gracias también Un besito muy muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Mua 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 Gracias por ver el video.